Esta es la Z101 donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Momento del comentario de nuestra compañera Josefina Capellano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para todos nuestros oyentes. Buenos días para el que conecta. Buenos días también para nuestros televidentes. Porque estamos transmitiendo también en televisión, además de la plataforma que nos permite hacerlo por el canal de YouTube. Me voy a referir a un tema que verdaderamente preocupa, sobre todo a los que están en la zona fronteriza. Y es el retome de la construcción de un canal que estaría desviando el río Masacre para Haití. Y que indiscutiblemente está dejando a la República Dominicana sin el preciado líquido que nace justamente en la montaña del Pico de Gallo, en la Loma de Cabrera, en Dajabón, y desemboca en la Bahía de Manzanillo, unos 5 kilómetros de la frontera, que están delimitados por el río, desde la cercanía del puesto militar de la bomba hasta cerca del canal La Vigía, casi frente al edificio de aduanas. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, esto es fácil. Dice una explicación del gobierno dominicano que el gobierno haitiano está bastante preocupado porque ante la petición que ellos le hicieran, el primer ministro Ariel Henry habría dicho que esto no es de parte del Estado haitiano, sino de personas privadas que están interesados en canalizar el agua para venderla a agricultores cercanos a la zona. Pero miren lo que hay aquí. Aquí hay un negocio que indiscutiblemente está perjudicando a quienes viven en la zona, a la parte dominicana, que es donde nace el río. Y por supuesto, para nosotros poder hablar de agua, tendríamos que remontarnos a procesos y acuerdos históricos que ha tenido la República Dominicana, como es el caso, por ejemplo, del tratado que se hizo donde se estaba hablando del tema de la canalización de las aguas, pero también estaban los bornes y la definición de lo que sería parte haitiana, parte dominicana y parte de tierra de nadie, que es la famosa franja donde ni un país ni otro tienen incidencia porque es la parte de negociación. El acuerdo, el tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje del año 1929 fue uno de los acuerdos que señalaba esto, pero también este acuerdo fue retomado después. Pues estamos hablando del año 1935 y el protocolo de revisión de la frontera del año 1936. Juan, que querías colaborar con relación a esto. Sí, en 1936 que Trujillo le entregó como 3.400 kilómetros cuadrados a Haití para garantizar ya la frontera dominicana. En la parte que usted dice que no es de nadie, eso en el derecho internacional le dicen el paso inocente. Exacto. Es decir, que no es de nadie. Y nosotros lo calificamos como tierra de nadie porque verdaderamente ni un país ni otro tiene la incidencia y se deja ese espacio para dirimir cualquier situación entre ambos países. Es como una bandera de paz. Sí. Una zona de paz donde ni uno ni otro pueden incidir. Pero ¿qué está pasando ahora? Este grupo de empresarios privados de Haití están canalizando esta agua, la están vendiendo estos agricultores y esto mantiene en una situación de discrepancia tanto al gobierno dominicano como al gobierno haitiano. ¿Qué pasaría en esta parte? Estamos hablando, señores, del privilegio de la vida que es el agua, que es el preciado líquido que ni un estado ni otro se deben adjudicar porque crece, surge y es parte del desarrollo y desenvolvimiento de la vida humana, ya que sin agua no habría sobrevivencia. Entonces, esto implicaría que República Dominicana tendría que asumir una responsabilidad ante tribunales internacionales que hagan retomar o que simple y llanamente cojan y llamen a esos empresarios haitianos que debiera hacerlo el gobierno haitiano. Pero como así estamos en Haití, que no hay gobierno, no hay institucionalidad, entonces la República Dominicana va a tener que irse a tribunales internacionales a defender el chorrito de agua que nos han dejado con lo que tiene que ver con el río Masá. Gracias. 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 Gracias.